Amigos, les habla Eduardo Soto, el I-220A acaba de ser aceptado como un parol antes de UCIS. Para más de esto, sintonizan con nosotros y los videos míos. Hola amigos, les habla Eduardo Soto y vengo ahora con tremendas, tremendas, tremendas noticias para quien entró con el I-220A. Como ustedes saben, por meses nosotros venimos diciendo que el I-220A es un parol y yo soy uno de los tres abogados que ganó hace ya casi dos años atrás el argumento en las cortes locales en Miami el punto que el I-220A es un parol. Sabemos que desde esa fecha para acá, ese caso que se ganó en la corte, no solamente fue apelada, pero sigue aún en apelación y no hay una decisión de esa corte. Ahora bien, las personas siguen aplicando con nuestra oficina a la residencia por la ley de ajuste cubano y hemos argumentado antes de UCIS que el I-220A es un parol y acabamos de recibir hace unos minutos tres nuevas aprobaciones con fechas de enero 2023, reconociendo y aprobando sus residencias bajo de la ley de ajuste cubano y reconociendo de que el I-220A es un parol. Tremendas noticias porque esto indica que por primera vez en más de dos años inmigración está dispuesto de hacer la residencia y aprobarla para un cubano que aplica por la ley de ajuste cubano que entró con el I-220A. Los que entran con el I-220A típicamente los sirven con un NTA o los ponen en corte de alguna manera y tienen o fecha de corte pronto o en el futuro y son amarrados en la corte porque cuando uno tiene proceso de la corte abierta y aunque tengas el año un día, si usted no cierra lo de la corte no vas a poder aplicar a su residencia con UCIS porque UCIS va a rechazar su aplicación y hasta cerrarla administrativamente hasta que usted cierra su proceso de corte. ¿Qué estamos haciendo en mi oficina en este momento? Cuando uno tiene su proceso de corte abierta, nosotros estamos diciendo a la corte esta persona tiene cómo hacerse residente por la ley de ajuste cubano antes de UCIS y yo quiero que usted, la corte, me cierras la deportación, su proceso para que esta persona no tenga ningún obstáculo en su camino para que se haga residente. Aprovechan estas palabras mías porque los jueces aún localmente y nacionalmente en procesos de corte no en gran mayoría están aceptando el I-220A como un parol. No lo están aceptando y están posponiendo todos sus fechas de corte hasta que haya una decisión de la corte de apelación. Ya no hay que esperar más nada. Aprovechan, contáctenos, va a ser para mí un honor representarlo. De nuevo, acabamos de ganar tres casos con fechas de ahora enero de 2023 donde ha sido aceptado el I-220A como un parol y yo puedo hacer lo mismo para ustedes.